Con la aplicación educativa MatFood, Marco Antonio Contreras Cruz obtuvo el segundo lugar en el concurso Premio Apps organizado por la Fundación Telefónica. El Premio Apps reconoce a los jóvenes entre 18 y 30 años que realicen las mejores aplicaciones educativas de apoyo. La experiencia que Marco adquirió en actividades dentro de la universidad fueron fundamentales para el desarrollo de este proyecto. Explicarte se llama así porque es Explicaciones Interactivas de la Ciencia y de las Aplicaciones Reales de la Tecnología. Ese proyecto duró del 2013 al 2015 y trataba de llevar ciencia y tecnología a los niños, niños que tal vez no tengan acceso a esa clase de dispositivos. Y ahí nosotros desarrollamos diferentes aplicaciones en diferentes áreas, matemáticas, biología, visión por computadora, algo más avanzado para los niños pero que es muy llamativo. Entonces esa parte fue como muy atractiva para nosotros, entonces como que el ver que a los niños les llamaba la atención el uso de las tecnologías y el aprendizaje, como que por eso nos llamó la atención poder participar en este concurso. La aplicación que desarrolló en tan solo dos meses y que compitió contra otras 69 tiene como objetivo plantear retos de aritmética en tres niveles de dificultad y está dirigida a alumnos de primaria. ¿Y en qué consiste la aplicación en realidad? Es que están cayendo balones etiquetados con un número que es el resultado de la operación que se está mostrando. Entonces el jugador utiliza una tablet en este caso o un celular y por medio del acelerómetro está desplazando al avatar que está en el mundo tridimensional. Está desplazando para tratar de capturar el resultado de la operación que se le está mostrando y es como un estilo de cabecear las pelotas para darle solución a los problemas aritméticos. MatFood espera ser implementada y publicada por la Fundación Telefónica en conjunto con IBM, Firefox, Qualcomm, Microsoft y WIDA. Afortunadamente como yo soy ingeniero en sistemas computacionales se necesita mucha programación. También programación, aquí específicamente se utilizaba un lenguaje de programación que se llama C-Sharp, pero pues también se pueden combinar diferentes lenguajes de programación. También se necesita un entorno de desarrollo de videojuegos y yo creo que una de las partes más importantes es como las ganas de querer hacer las cosas. Marco Antonio espera que los conocimientos adquiridos en la maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Guanajuato lo ayuden a generar cambios sociales. Si uno tiene la iniciativa y las ganas de participar en cualquier proyecto, que sí se pueden obtener buenos resultados y buenos frutos. O sea que confiemos en que la educación que estamos recibiendo nos va a servir para ser productivos en algún aspecto. Entonces como que esa confianza en que si emprendo algo tal vez no salga muy bien. En esta ocasión salió bien, pero nos dan esa confianza, o sea nos da la confianza de que pueden salir las cosas. Primeramente quiero ser un doctor investigador porque quiero contribuir con el desarrollo tecnológico de nuestro país. Y quiero participar en proyectos, proyectos de divulgación de la ciencia, proyectos para que los niños a edades tempranas se involucren también como partes activas del desarrollo tecnológico de México. O sea que yo quiero como que sembrar una semillita en los niños para que a partir de ahí sean los nuevos ingenieros, los nuevos desarrolladores de las cosas. Es como mi visión del futuro.